Este amor no te conviene No hay tiempo para pensarlo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Y que olvide tus caricias, tu cuerpo, tu entrega y tu sonrisa No puedo Sé que en cada sitio, en cada calle, en todas partes estás tú Dime amor, cómo podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor Yo no te olvidaría nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarme No, no, te necesito a mi lado Espera, no te afanes vida, espera por favor Es preciso que tú me des siquiera una oportunidad Donde vayas, donde vayas Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarte Sé que no, no quiero vivir si no estás aquí Devuélveme tu amor Sé que no, nunca podría olvidarte Sé que no, lograría frenar estas ganas De estar siempre a tu lado Sé que no, nunca podría olvidarte Sé que no, imposible entender qué pasó ¿Qué sucedió, por qué me dejaste? Sé que no, nunca podría olvidarte De que no borraría jamás de mi mente Los momentos de pasión que vivimos